Hola, ¿cómo están? Feliz día, feliz lunes o cualquier día que estén viendo este video. Espérate que me veo muy blanco, porque mayormente lo publico los lunes los videos. Y espero que estén teniendo un hermoso día. En el día de hoy vengo a hablarles de que el hecho de que tú no estés haciendo nada o que te tomes tiempos, pausas para hacer otras cosas, no quiere decir que estés perdiendo tiempo o no estés siendo productivo. El hecho de que no estés haciendo nada, como que te tomes tiempos para ver una serie, una película con tu familia o tú solo, no importa, no quiere decir que no estés siendo productivo o estés perdiendo tiempo, porque te estás tomando tiempo para ti. Porque no todo el tiempo tú tienes que estar trabajando y teniendo la mente en trabajo, produciendo, siendo productivo, porque tú tienes que dejar que las cosas fluyan y darle tu tiempo, darle tiempo a la mente que se relaje para que siga trabajando. Escúchate cuando tu mente se distrae, porque quizás sea tiempo de que tomes pausa y recargues tu energía. Por ejemplo, si tú estás escribiendo un ensayo para el colegio y simplemente las ideas no te fluyen en ese momento, párate, móntale conversación a tu mamá, o párate, bebe agua, un vaso de agua o una bebida así rica que a ti te guste. Si estás fregando o cualquier otra cosa, por ejemplo, cuando estás fregando, concéntrate en cómo le voy a quitar esa manchita, ese plato, o wow, voy a tener que usar bastante jamón para quitarle la grasa a este utensilio de cocina. Concéntrate en una sola cosa. Si después de fregar tú sabes que tú te tienes que bañar porque tienes que salir a hacer cualquier cosa, concéntrate en fregar primero y ya después te puedes preocupar por otras cosas. O sea, cuando tú vas a hacer algo, concéntrate en eso y no estés pensando en lo que tú vas a hacer después. Si tú realmente te concentras en fregar, tú puedes encontrar respuestas a muchas cosas que tú has estado buscando porque estás dejando tu mente descansar de esos pensamientos y no la estás agobiando. A mí realmente me funciona muchísimo. Así como cuando yo tengo que cepillarme los dientes, yo me concentro en ponerle la pasta, ponerle la pasta dental al cepillo, en cómo, en qué manera le voy a dar vuelta al cepillo para limpiarme los dientes. Y así yo he encontrado respuestas a muchas cosas. Se me han ocurrido ideas así como para grabar en el canal o cualquier otra cosa. Me di cuenta que el estar agobiando la mente con cosas que aún no van a pasar, con cosas que aún no han pasado, me da mucha ansiedad. Y puede que cuando llegue el momento de que pasen las cosas, no pasen como yo quiero o simplemente no pasan o termino haciendo nada. Es como la escuela. Cada año nos preparan para el siguiente y el siguiente año nos preparan para el próximo y el próximo lo preparan para el siguiente. Y así sucesivamente. La vida en general. No se ríe sin antes llorar. Y como dicen, después de la tormenta viene la calma. Entonces vivo el ahora. El estar presente es el secreto, amigos. Fíjate en los pequeños detalles. Concéntrate en la conversación que tengas con tu madre, con tu familia. Si están viendo cualquier cosa, una película, concéntrate en cada detalle de la película y comenta. Porque puede que cosas tan pequeñas así te den la respuesta, te llegas y te fluye una respuesta a algo que tú realmente estás, por lo que tú estás atormentado. Disfruta el ahora. Lo demás vendrá por añadidura. Y bueno, brecheros, este fue el mensaje que yo le tenía por el día de hoy. Espero que le haya gustado. Si te gustó, dale un like a este video. Y te invito a que te suscribas a este canal si tú quieres ver, si tú quieres ver más videos como este. Nándote consejos de la vida. Pícale a la campanita para que te salga cada que yo suba un nuevo video.